Una parejita se queda encerrada en una piscina olímpica vacía de 6 metros de profundidad en una instalación alejada de la civilización. Pero como si esto no fuese suficientemente aterrador, dentro del sitio también hay un gran cocodrilo que quiere devorarlos. Es por eso que Tremendusky presenta The Pole. La película comienza con Dave, quien además de tener la pierna rota, lucha para sacarse de encima un cocodrilo que se lo quiere morfar. Todo esto ocurre adentro de una piscina olímpica vacía. Pero para entender cómo nuestro prota terminó en esta situación, retrocedemos 5 días atrás, en donde Dave está haciendo su trabajo como parte del equipo de arte de una producción de fotografía bajo el agua. ¡Corten! ¡Equipo de arte! Dígame, ¿eres del equipo de arte? Así es. Entonces, mientras está trabajando conocemos a su novia Coy y a su perro Luke. La pareja se mimosea y nos damos cuenta que el prota es diabético y necesita aplicarse insulina. Así, la muchacha le regala una cajita musical con un querubín adentro. Pero el regalo no lo entusiasma mucho porque no quiere saber nada con ser padre. De todas maneras, esto era solo una bromita de la joven. Es broma. Oye, no estoy embarazada, cariño. Si fue un chiste no lo entendí. Entonces, Millón llega para interrumpir el momento porque es hora de que Dave haga participar a Luke en la sesión de fotografía. Cosa que resulta sencilla porque el perrito está entrenado con un silbato. El prota pasa el tiempo en la piscina y juega con su perro tirándole una pelota. Y en eso vemos un periódico anunciando que por culpa de las inundaciones escapó un cocodrilo por la zona. Vaya dato perturbador. Así, Millón llega para prender la bomba que vacía la pileta. Además de hacer otras cosas como tirarle la caja de cigarrillos accidentalmente a Dave. Por último, ata al perro por precaución y le deja una inyección de insulina en la mesa arrojándole un rollo de cinta a la pileta para molestarlo. Y antes de irse, este le encarga una pizza para más tarde. Tras estas cositas, se despide de su amigo. Y hablando de amigos, quiero agradecerle a los miembros de Patreon que apoyan al canal de forma directa accediendo a videos exclusivos o sin censura. Si ustedes también quieren formar parte de este grupo de valientes, ahí abajo les dejo el link de la plataforma. Sigamos, la pileta tiene 6 metros de profundidad. Y esto sí es relevante porque Dave se quedó dormido dentro y para cuando se despierta, el agua bajó demasiado. Por lo cual, este no puede salir de ahí. El muchacho, desesperado, hace varios intentos por salir, pero solo consigue sacarse la uña. Entonces, su novia Koi lo llama al celular, haciendo que este vibre hasta el borde de la pileta. Lamentablemente, Lucky se pone nervioso y se resbala, por lo que Dave decide salvarlo a él primero. Y aunque el celular quede colgando del cable de cargador, no evita que este se termine cayendo al agua. No, este pibe es muy pelotudo. Nuestro prota nada para agarrar el móvil y se queda enganchado en las cotillas. Y en lo que intenta soltarse, ve que el delivery llega con la pizza. Y como este no ve a nadie, deja el pedido ahí y se marcha del sitio. ¿Alguien puede oírme? ¡No puede ser! Tras soltarse, toda esta situación lo deja agotado y frustrado. Así que se acuesta en el flotador y se queda dormido. Pero hizo lo mismo dos veces en esta película. Minuto después, Koi llega y se va a tirar a la pileta, pero Dave se despierta y le grita provocando que la chica se asuste, se golpee la cabeza con el trampolín y caiga inconsciente. Y si hasta acá te parecía increíble la mala suerte del protagonista, te voy avisando que esto no es nada comparado con lo que sigue. Porque en la piscina vacía, un enorme cocodrilo cae adentro, por culpa de los ladridos del look. Ahora Dave no puede pegar un ojo en toda la noche. Y al salir el sol, la pileta se vació completamente, quedando solamente la parejita, el cocodrilo y alguna de las cosas de utilería de la sesión de fotografía. Como un gran sillón, cubetas y ramas. Para colmo, el prota se entera de que Koi está embarazada. Y la herida de su cabeza no para de sangrar, por lo que se apresura a tomar la cinta que desgraciadamente está en la boca del animal. Por suerte, todo sale bien. Y con esto y un par de trapos, improvisa un vendaje para su novia. Además, le hidrata con agua acumulada en la cubeta. Ahora Dave intenta abrir la escotilla del desagüe usando el collar de su amada. Y aunque el muchacho lo consiga, el coco le gana de mano y se mete adentro. Por un demonio, lo que faltaba. Un tiempo más pasa y la muchacha tiene fiebre, así que el prota agarra coraje y se mete dentro del desagüe, llegando hasta uno de los extremos. Al llegar ahí, encuentra una salida. Esta está enrejada y con candado. Y gracias a los avisos del perro y a un espejo, se da cuenta que la bestia está por morfarse a su novia. Pero afortunadamente, Dave llega a tiempo y revolea al animal. Entonces, segundito después, Koi se despierta confundida. Y mientras esto pasa, vemos un recuerdo del prota que en una charla con su amigo deja en claro que preferiría que Koi abortara de estar embarazada. Esa noche es tan cagado de hambre. Y justo Luki se asoma con una porción de pizza que dejó el delivery. Y aunque parezca que no, al final el perrito le tira la caja con el resto de porciones. Traiga ese perro, voy a hacerlo vicepresidente ejecutivo. Un día más pasa y el agua se terminó. Dave empieza a sentir la falta de insulina desmayándose. Pero antes, escribe un mensaje de auxilio con la cinta. Al llegar la noche, se larga a llover y se da cuenta de que el cocodrilo es hembra y puso varios huevos. Es así como al otro día los enamorados engañan al animal encerrándolo en el desagüe. Una vez hecho esto, Dave prende fuego con las técnicas milenarias que vio en la película Náufrago. Y hierve los huevos recuperando así algo de energía. Que los motiva a tratar de salir del lugar. Pero no pueden hacer nada. Te vas a tener que meter en el túnel para ponerte a salvo. No seas terca, le dice Dave. Durante esa charla, las cosas se ponen tensas entre ellos. Ya que el muchacho daña los sentimientos de Koi. Es así como en el quinto día la pareja se mete por el desagüe dejando al cocodrilo en la superficie. Estuvo cerca. Pero ahora Dave está a las manos con su diabetes. Por lo que intenta alcanzar la jeringa que dejó su amigo. Pero como de costumbre, esto no da resultado. Y en un descuido, su silbato queda enganchado en la reja. Detallito para más adelante. Ahora sí, llegó el día 6. Y cuando todo parecía terminar para nuestro prota. Encuentra en un recoveco la caja de cigarrillo que tiró por accidente su amigo. Caja en la que también guarda una jeringa con insulina. Otra buena noticia es que en la superficie hay movimiento. Así de que el muchacho le pide a Koi que cierre la entrada por las dudas. En lo que este va a pedir ayuda. Pero al salir, se da cuenta de que se trata de un juguete a control remoto. Pero no ve a ninguna persona. Además, debido a una ráfaga de viento, se desprende un alambre de púas. Así de que Dave sin pensarlo dos veces la usa para trepar la pared. Sin embargo, el alambre se suelta provocando que el impacto rompa la pierna del muchacho. Así es, como terminamos donde empezamos. Con el muchacho mal herido que improvisó unas tablas para su pierna y que está tratando de que el animal no se lo morfe. Esto por el momento da resultado. Así que por el momento en la noche vuelve a llover. Por un lado, Koi permanece encerrada en el desagüe. Y el lugar se empieza a inundar. Por otro lado, Dave lucha para no ser devorado. Así que encierra al cocodrilo usando el sillón y se mete por el desagüe, el cual recorre al otro extremo. Cosa que por un momento lo ilusiona. Pero la suerte nuevamente no está de su parte. Y al abrir la escotilla, termina saliendo una pileta continua. Todo terminó, señores. No tenemos escapatoria. Para este punto, Dave, de pedo se mantiene con vida. Así que se desmayan las tuberías. Y mientras esto pasa... En la superficie, los dueños del juguete a control remoto aparecen. Porque el juguete se cayó a la pileta. Por lo que cuelgan una escalera cerca y lo agarran. Y pese a sospechar que algo mal ocurrió, eligen no investigar mucho y se van rápidamente dejando la escalera colgada. Como de costumbre, Dave vio a las personas, pero no llega a tiempo. Quien sí llega a tiempo es la lluvia que empieza a inundar el lugar. En especial, el sitio donde se encuentra nuestra prota. La cual se quedó atrapada. Simultáneamente, Dave pelea cuerpo a cuerpo con el animal. Para poder alcanzar la escalera. Pero todo esto es al pedo porque la escalera se va para arriba. Todo esto mientras Koi encuentra el silbato de su novio y lo usa para tratar de respirar. Ahora, el prota se sucumbe a su desgracia. Viendo por los espejos que la superficie del desagüe se inundó. Asumiendo que Koi no logró salir con vida. Y devastado por la situación, se deja mordisquear por la bestia. Pero justo antes del mordisco mortal, escucha el silbato y se da cuenta de que Koi está viva. Quien también escucha lo silbido es Lucky, el perrito, que desgraciadamente salta a la pileta. Y como este estaba atado, muere ahorcado frente a los ojos de su dueño. Triste pero decidido, Dave toma uno de los caños que cayó dentro del sitio y asesina al cocodrilo. Y luego usa el cadáver de su perro para trepar y salir del maldito lugar. Rápidamente, va a sacar a su novia. Y enfrentando a su mala suerte que aún lo persigue, arriesga su vida para abrir la reja y lo consigue contra todo pronóstico. Sin embargo, es demasiado tarde para Koi. O eso creíamos, porque por fin, en una hora y media de película, la suerte se pone de su lado. Ya que aparentemente, la muchacha sobrevive. La película está buena, aunque tiene bastantes efectos cuestionables. Pero aún así, es bastante mirable. Comentame de abajo si la viste y qué te pareció. Y si te gustó el video, ayúdame dándole like, suscribiéndote, compartiendo y comentando. Así cada vez somos más. Además, pásate por mi canal secundario Tremenduski Horror, que te lo dejo ahí abajo. Y por mis redes sociales. Soy Tremenduski y nos vemos en nuestro próximo video.